La suerte de nuestras raíces. Juta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 2. A continuación, repite el 2. Continuamos con el 3 y terminamos con el 4. Ganadores con el superpleno, 22-34. Ganadores con el pleno, 2-34. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La citáis mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.